40 artistas contemporáneos forman parte de una exposición en la que visualizan un elemento de cada una de las novelas de la serie de intriga del fallecido Manuel Vázquez Montalbán, protagonizadas por el popular detective Pepe Carvallo. Cada uno de los artistas leyó una novela y escogió un elemento que le hubiera parecido significativo o le hubiera llamado la atención y con su técnica y trabajo cotidiano realizaron una propuesta sobre Pepe Carvallo. Se trata de una muestra personal y muy reflexiva en la que el escritor internacional, uno de los primeros escritores de novela negra en España, plantea la evolución de la sociedad catalana y española desde los años 80 al 2000. Con la excusa de las actuaciones detectivescas de Pepe Carvallo volvemos a acompañar al escritor en esta exposición en la que nos encontramos elementos figurativos o abstractos, todos a excepción de tres esculturas, sobre el papel, porque la esencia es jugar con el romanticismo de las páginas de un libro. En los dos extremos de la sala aparecen dos caricaturas de Manuel Vázquez Montalbán, realizadas por Farreras, que abrazan el conjunto de homenajes artísticos al popular Carvallo desde su primera aparición en Yomatea Kennedy en 1972 hasta Milenio, editada tras la muerte del escritor.